Papá Papá ya sabía, papá nos decía No busquen las cosas que tengo escondidas Pero un día de hoy se encontró artillería Y desde ese momento Se chueco mi vida Me fui de la casa con muy pocos años Quiriéndose grande acelere mi vida Me fui pa'l gabacho y que caigo en la pinta No sirvió de nada Pues sigo en las mismas Mis hijos, familia, mi hermano que quiero Mendoza es la cosa, la herencia del viejo Sin preocupaciones me gano la vida Dueño de la misma y la vivo tranquila Así es que vida Les tengo de más Y la vida le bendice, punchío Dos, tres enemigos ya mandan recuerdo Que sepan que huevos de sobra los tengo Y si quieren pedo al chingazo Me aviento gustos y experiencias Tatuado en mi cuerpo Sin deudas pendientes Siempre para el frente Y un toque de verde Relaja mi mente Gente que me apoya Siempre anda al pendiente Son como familia La vibra se siente Mis hijos, familia, mi hermano que quiero Mendoza es la cosa, la herencia del viejo Sin preocupaciones me gano la vida Dueño de la misma y la vivo tranquila Así es que vida Les tengo de más Música ¡Gracias!